En Madrid se celebra una manifestación bajo el lema no a la ley Mordaza. No pasarán. Para mostrar el rechazo al anteproyecto de la nueva ley de seguridad ciudadana, que ha suscitado intensas críticas por parte de varios colectivos sociales. Según la Coordinadora 25S, organizadores de la acción Rodía el Congreso, el Gobierno de Madrid declaró ilegal la concentración que se llevará a cabo este sábado a las 19, hora local, en la Plaza de Neptuno o de la capital española, ya que no ha sido comunicada. La Policía Nacional desplegará en la ciudad un total de 1.500 antidisturbios en las proximidades del Congreso de los Diputados y se desplazarán entre 12 y 15 unidades policiales desde otras ciudades del país durante la acción. No se trata de la primera protesta contra esta norma, bautizada como ley Mordaza, que prevé multas de hasta 600.000 euros por infracciones durante las manifestaciones. La última se registró frente a la sede del PP el pasado 29 de noviembre, día en que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto. La gente sale a la calle a protestar por auténtica necesidad, René Otadoui, portavoz de la coordinadora 25S, asegura que los activistas no tienen miedo a la policía, sino a las medidas antisociales que adopta el gobierno. Verdaderamente tenemos miedo de toda la batería de medidas antisociales que nos están afectando, dice Otadoui y agrega que las autoridades siguen aplicando medidas que generan mucho sufrimiento social. Hay muchas familias que se ven desahuciadas, otros que no pueden llevar a sus hijos a la universidad, familias que no pueden acceder a una sanidad mínimamente digna, indica el activista. Otadoui también subrayó que se organizan diferentes mareas y movilizaciones, porque todos sienten que las condiciones de vida de la mayoría de la gente se están viendo muy afectadas por una serie de medidas políticas que responden exclusivamente a salvaguardar los intereses de los poderosos. El activista afirmó que las autoridades son conscientes de que estas medidas van a provocar una protesta ciudadana en la calle, por lo que tanto con esta ley, como con el fuerte despliegue policial lo que pretenden es blindarse, protegerse. Lo que exigimos es echar atrás la ley de la seguridad ciudadana. Evidentemente es una ley que dificulta enormemente el legítimo derecho a protestar y expresar nuestra opinión libremente, señala René. En ese sentido, por muchas leyes mordaza que traten de imponernos, la gente sale a la calle a protestar por auténtica necesidad y vamos a continuar haciéndolo, concluyó el portavoz de la Coordinadora 25S.